hola familia qué tal saludos hoy te mostraré desde cero cómo funciona la plataforma en línea de ebec box me agregaron para hacer este vídeo una membresía de mi 1 donde voy a explicarte todo el paso a paso desde cómo vas a registrar correctamente una cuenta hasta cómo debes retirar de la plataforma también cómo aplicar el bono de 10 usdt pero también antes de empezar te recuerdo que este vídeo es una cortesía promocional este tipo de proyecto de choppy son proyectos de riesgo muy alto no inviertas dinero que no esté dispuesto a arriesgarlo porque realmente puedes perder dinero en estas plataformas bienvenidos al vídeo comencemos ok te voy a explicar desde cero sobre esta plataforma shopping yo te voy a explicar todo lo que necesitas saber vas a entender de cómo básicamente tener una cuenta hasta cómo retirar depositar y el funcionamiento de cada membresía como te dije al principio del vídeo me han agregado una membresía picura para hacer un tutorial desde cero antes de empezar recuerda que no es una sugerencia de inversión y otra vez te recuerdo no inviertas dinero que no esté dispuesto a arriesgar te explicaré el paso 1 para registrar una cuenta debes tener un correo electrónico voy a traducir la página a español dándole clic al idioma y ahora voy a ingresar un correo electrónico segundo paso es ingresar una contraseña esta contraseña puedes hacerla con dígitos y número tercer paso es inscribir la cuenta listo ya hemos registrado una cuenta y efectivamente hemos aplicado a un bono de 10 dólares ese bono lo encuentras en el perfil y en la opción que dice balance vamos a ir inmediatamente a ver las membresías en esta opción vas a encontrar todos los bits que están disponibles de la plataforma web box ok hay membresías con b1 que te cuestaría 20 dólares quiere decir que tendrías que hacer un depósito mínimo de 10 dólares para obtener un beneficio de un dólar con 45 diario la segunda membresía te cuesta 60 dólares tendrías que invertir 50 para ganar 7 dólares con 30 diario la tercera te cuesta 110 dólares tendrías que invertir 100 para ganar 14 dólares con 50 igualmente cada membresía puede ver el precio en la franja negra perdón puede ver la ganancia diaria de este lado la cantidad de tareas que realiza el beneficio total según el ciclo que dura cada membresía ok y lo que tú debes descontarles son los 10 dólares el resto de la inversión que debes hacer ok para tu comprar alguna de estas membresías debe venir al clicar el botón que dice hogar y al botón que dice más arriba que dice recarga que darle clic acá vas a poder agregar fondo en la moneda estable hoy usdt el mínimo que debes de recargar para si quieres comprar la primera membresía te cuesta 10 dólares que debes darle clic a la dirección que te agrega a la plataforma enviar los fondos y por último darle clic a la opción de recarga completa voy a hacer este paso y ya regreso bueno familia dicho eso le damos clic donde dice recarga completada una vez que ya los fondos fueron enviados y puedes ver que en el perfil estaría aplicado los 10 dólares que se agregó para poder venir a la membresía que sería la pic 1 ya en este caso yo la tengo desbloqueada puedes la fecha de compra y la fecha que termina si aproximadamente dura un mes ok cada membresía ahora voy a hacer la tarea que me asigna según lo establecido en la membresía debo venir a esta opción que dice tarea y acá me agregan la tarea que está disponible en curso debo darle a la opción de completar esperar el tiempo que la plataforma lo procese correctamente y ya tendría mi beneficio agregado que en este paso voy a explicar de retiro debe venir esta opción que dice retirar lo que en este caso yo tengo 11 dólares con 45 porque voy a retirar completo no se retira la membresía la membresía se compra y sólo se retira ganancias que este es parte de la promoción que entonces voy a venir a copiar la dirección que está acá y voy a venir acá al perfil y voy a pegar mi dirección que debe ser una dirección en la moneda usdt y la red de trs 20 la cuota mínima de retiro acá te lo dice un dólar con 45 básicamente lo que genera epic 1 ya puedes retirar lo diario yo agregaré el monto total la dirección y por último la contraseña que la misma con la cual te registra confirma tu solicitud correctamente dice el retiro exitoso y ya debo esperar que se me acredite a la plataforma éste tiene también una opción de distribuir equipo que básicamente en su canal de telera que te lo dejo en la descripción de este vídeo que es este que está viendo acá no se explica que puede generar comisiones de equipo aquí puedes encontrar toda la información tienen tres niveles 10 por ciento 3 por ciento y 2 por ciento también nos explica que la plataforma dice 28 de marzo los usuarios que ya realizados retiros pueden compartir capture cuando tú comparte los capture se comunica con el servicio de atención al cliente y si por siete días consecutivos tú estás compartiendo los retiros en algún grupo en alguna red social recibe cinco dólares y comparte por 15 días recibe 10 dólares y comparte por 30 días recibes 30 dólares todos los días que tú compartas deben ir al soporte de servicio de atención al cliente y enviar la prueba de tu comprobante de pago es lo que debes hacer acá no se aplica a todas las todas las características del proyecto nos habla del depósito de retiro el tiempo de llegada comisión es cero que puedes hacer solamente un retiro por día sí y lo único que necesita es tener una membresía activa del b1 en adelante para sostener el canal de retiro abierto y acá nos habla de la distribución de equipo que tú la encuentras en esta opción que dice equipo estaría tu enlace y estaría el código de invitación y aquí vas a encontrar nivel 1 nivel 2 y nivel 3 también la plataforma si te vienes a esta opción vas a encontrar una oportunidad un regalo que te da si tienes un referido que compre la membresía 2 tú le das clic y puedes ganarte alguno de estos cupones que te da la ruleta si aleatoriamente el perfil de la empresa la encuentras acá y ya posterior a eso lo que debes hacer es en la área de tareas vas a encontrar un tiempo establecido cada 24 horas en la misma hora que tú hiciste la tarea vas a hacerla el siguiente día y el siguiente día y el siguiente día las tareas se hacen de lunes a lunes los retiros son de lunes a lunes y así puedes aplicar un retiro por día yo voy a venirme en la opción del perfil y al registro financiero para mostrar mi prueba pago que está acá donde dice cuenta de retiro voy a parar el vídeo y voy a regresar cuando ya me lo pongo bueno la solicitud se procesó muy rápido llegaron 11 dólares con 45 aquí puedes ver que fue el retiro que hemos realizado de la plataforma de evos ahora ya básicamente lo que voy a hacer es esperar el tiempo para realizar mi segunda tarea y puede retirar beneficios de la plataforma familia ya hemos concluido el vídeo dios te bendiga nos vemos chao